Let's go, let's go, let's go Let's go, let's go Alright Let's go Chica te lo ruego Que ahora mismo mi amor yo no puedo Quizás será luego Mi chica me miró Le dio celo Chica te lo ruego Que ahora mismo mi amor yo no puedo Si eres lo que anhelo Mi chica me miró Le dio celo Con tu figura a todas tú las matas No andas en la calle como loca para atrás Quiero estar contigo con calma y sin prisa Que me voy a la calle, en la casa o en la plaza En algún momento te iré a buscar Una noche contigo quiero estar Cada vez que te veo de ti quiero más Pero mi chica me empieza a mirar Chica lo ruego Que ahora mismo mi amor yo no puedo Quizás será luego Mi chica me miró Le dio celo Chica te lo ruego Que ahora mismo mi amor yo no puedo Si eres lo que anhelo Mi chica me miró Le dio celo Y te lo ruego Y te lo ruego A morir que ahora yo no puedo Quizás será mañana o luego Mi chica me miró Se picó y le dio celo Por eso le dije hasta luego Y te lo ruego Y te lo ruego A morir que ahora yo no puedo Quizás será mañana o luego Mi chica Y te lo ruego Y te lo ruego Que te lo ruego Y te lo ruego Mi chica te lo ruego Amor y te lo ruego Que ahora mismo mi chica Y te lo ruego Yo le dio celo Y te lo ruego Y te lo ruego Y que ahora yo no puedo, quizás en el mañana o luego Mi chica me miró, se pico y le dio celo Por eso le dije y hasta luego Chicátelo luego, que ahora mismo mi amor yo no puedo Quizás será luego, mi chica me miró, le dio celo Chicátelo luego, que ahora mismo mi amor yo no puedo Si eres lo que anhelo, mi chica me miró, le dio celo Cada vez que otro a ti te ve, quiere adueñarse de toda tu piel Te quiere comprar, regalando cartier No te interesa ni los días desde aquí Porque desea eso, ir mi voz, callar el adulto, estar juntos los dos Vámonos que alguien nos dio, ahora sí que solo va a estar tú y yo Chicátelo luego, que ahora mismo mi amor yo no puedo Quizás será luego, mi chica me miró, le dio celo Chicátelo luego, que ahora mismo mi amor yo no puedo Si eres lo que anhelo, mi chica me miró, le dio celo A la puta andetería, que ahora mismo mi amor yo no puedo Manso Mamele Deja va Ya va Mi amor y mi amor yo no puedo